¡Ale, Birkat, ayúdame! ¿Sabías que está demostrado que cuanto más largo es un viaje, menos probabilidades tienes de sufrir un accidente? Eso se debe a que los viajes más largos, por lo general, están más preparados que los viajes cortitos, que bueno, vas y vuelves y allí es donde puedes tener un accidente. Así que en este vídeo vamos a ver todo lo que hago para preparar una salida con seguridad, teniendo en mente dónde pueden haber peligros y cómo prevenirlos. ¡Vamos allá! Todo empieza siempre con una idea. Quiero subir esa cima, quiero ver esa cascada, quiero pasear por un bosque, quiero hacer un bivaco, todo junto. Y aquí hay que vigilar dos cosas para empezar. Y estas dos cosas son la ruta y la meteorología. Estas son las dos cosas que al principio ya harán que sigamos o que nos quedemos en casa y lo aplacemos. Así que vamos a mi casa, si os parece, y así os enseño los programas y lo que utilizo para ver las reseñas, el estado de las rutas, etcétera, etcétera. ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí. Dejadme que prepare un poco la mesa. Uy, perdonad. Empezamos con lo principal, la ruta. Preparar la ruta. Para ello, si eres un old school como yo, la puedes hacer directamente con el mapa. Con el mapa hay herramientas para ver la distancia, calcular los tiempos, y así poder hacer la ruta ajustada a nuestras capacidades físicas. Si no, también podemos utilizar herramientas como Wikiloc, Strava, un montón de aplicaciones que funcionan en todo el mundo para hacer las rutas. Entonces, cosas importantes. Es establecer tiempos para saber más o menos a qué hora volveremos. Así podemos avisar a nuestros familiares y decirles, haremos esta ruta y vamos a volver más o menos hasta ahora. Preocúpate si a tal hora no te he dicho nada. Nos ahorraríamos muchos accidentes si todos hiciéramos esto. Otra cosa importante es mirar si hay refugios cerca de dónde vamos, porque si hubiera cualquier catástrofe, podríamos acercarnos o llamar al refugio para que nos ayudaran. También es muy importante buscar vías de escape, por si tenemos que acortar la ruta. Y por último, os recomiendo también leer reseñas sobre la ruta, sobre el estado en el que están los caminos, etcétera, etcétera. Y no ir solo. ¡Ibanco, ven aquí, por favor! Si vas de excursión, ves con amigos. Por favor. No sé si te corta la cámara. ¡Mierda! Es Ivánco, el mejor hacedor de pizzas y tenista que vais a poder conocer. Luego le conoceréis más porque ahora iremos de excursión con él. Y por último, estudiate bien la ruta. Sobre todo para saber que si más adelante se está complicando el tiempo y tal, sabrás si vale la pena dar la vuelta o si queda poco por llegar. Es importante conocer bien la ruta antes de hacerla. Empezamos ahora con la meteorología, pero lo enlazamos con lo de las rutas. Muy importante. Aquí está empezando a nevar. Así que ya hay que empezar a consultar el boletín de aludes. En el país en el que estés, si buscas en Google boletín de aludes tal, te va a salir el nivel de peligro de que haya un alud. Si eso luego lo comparas con un mapa de aludes, vas a saber en qué zonas tienes que estar muy atento a las señales para que no te pille una luz, sobre todo si haces esquís fuera pista, etc. Entonces, estudiate mucho esto, por favor. El tema del material ya lo hablaremos luego. Vale, sobre la meteorología. Sobre todo, estar muy atentos los tres días antes de la salida. Ahí es donde los pronósticos empiezan a acertar bastante. Si veis mal tiempo, dejar la salida para más adelante. El tiempo muchas veces es el principal desencadenante de situaciones extremas. Buscar cuáles son las mejores páginas donde os digan el tiempo de vuestro país e ir consultándolas a menudo. Y también os recomiendo que no solo os quedéis con una, sino que miréis varias páginas y comparéis un poco la información y hagáis un global de lo que os dicen todas. Otro consejito de la casa es que, por ejemplo, hoy iba a nevar. ¿Va a nevar? ¿Ah? Porque el tiempo es así. ¿Ah? Entonces, podéis hacer dos itinerarios. Preparar dos. Uno, por si hace buen tiempo, como hoy, y si se mantiene, pues llegar hasta arriba. Y si veis que no se va a cumplir, tener preparado un segundo itinerario. Por si hace mal tiempo, pues mira, al menos has podido dar una vuelta. Vuelves al coche, sano y salvo. Llevamos siete cimas. Y bueno, vamos a tener que bajar aquí y dejar las otras diez para otro día, porque se ve que viene tormenta. No lo queremos. Así que bueno, vamos, paramos. Vale, otra cosa súper importante. No llevéis ropa de supermercado. Vamos a la montaña y a la montaña vamos a hacer actividades físicas que harán que nuestro cuerpo tenga unas necesidades térmicas que muchas veces la ropa de supermercado no puede cumplir. Estamos a cero grados ahora mismo. Y yo llevo un plumón, una capa intermedia, que es como un forro, pero que transpira, y una camiseta transpirable. La teoría de las tres capas seguro que la conocéis, pero lo importante es cumplirla con buena ropa. Y no os estoy diciendo, por favor, que os gastéis mucho dinero. La ropa es cara. Es cara, muy cara. La ropa es muy cara, es muy cara. Pero si vas a hacer montaña, vale la pena ahorrar. Esta chaqueta hace ya cuatro años que la tengo. Y me va a durar cuatro años más, porque la estoy cuidando. Ir a buscar las tiendas donde esté barato y ahí hacer la inversión. Es pay to win. Es una putada, pero es pay to win. Bueno, algo también súper importante son las botas, gente. Bueno, el calzado en general. El calzado tiene que estar adaptado a la actividad que haremos. Y aparte de esto, también es vital que las haya rodado un poco antes de hacer la salida. Antes de ponerlas a prueba en la montaña. Úsalas un poco por casa, por tu pueblo, por tu ciudad. Haz alguna excursioncita pequeña. Porque si no, te van a salir ampollas y te van a joder la salida. Sigamos. Vale, y una vez ya llevamos ropa de acuerdo a las temperaturas, a la actividad que vamos a hacer. Solta hacernos la mochila. Vamos allá. Vale, sobre la mochila. Sobre la mochila no os puedo decir qué llevar, porque no sé a dónde vais. El único que sabe todo lo que necesitas eres tú, porque sabes lo que vas a hacer. Si vas a la nieve y hay riesgo de avalanchas, pala, arba, sonda, grampones, piolets, todo el material para hacer esa actividad. Si vas a escalar, pues lo mismo. Y si vas a hacer un bivac, pues también lo mismo. Entonces, el mejor consejo que te puedo decir es que, según lo que vayas a hacer, te hagas una lista, la compares con otras listas de otra gente en foros que va a hacer la misma actividad en internet y que antes de irte repases de no olvidarte nada. Y aparte de eso, mira mi vídeo de cómo hacer una mochila y ahí también te doy muchas ideas. Lo que sí que os puedo decir son cosas que siempre llevo en mi mochila. Y aparte del agua y el filtro para poder potabilizarla, que por cierto tenéis un vídeo aquí súper guay de potabilizar agua, llevo mi botiquito de supervivencia, que esto de aquí es la manera de no olvidarme jamás mi linterna, mi navaja, mi pedernal, cosas para la supervivencia y también el botiquito, que va todo aquí juntito. De todas maneras, si lo del botiquito os parece muy grande, yo a veces cuando hago una salida todavía más pequeña, llevo siempre este EDC, con un mechero, una navaja y una linterna. Y estas tres cosas, normalmente alguna, acabas utilizando. Hemos empezado ya la excursión y está cambiando el tiempo. Ha venido un frente del norte que seguramente nos traiga nieve o lluvia. Vamos ahora con una de las cosas más interesantes de este vídeo, y es que vamos a simular que el Ivanko se rompe un tobillo. Ivanko, rómpete un tobillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, de Ivanko, ayúdame! ¡Ah, me duele mucho! ¡Tobillo derecho, tío! ¿Te lo has torcido? ¡Ah, mucho! Vale, tranquilo, no lo muevas mucho. Aquí tenemos que evaluar. ¿Qué escala de dolor tiene? Del 1 al 10. ¿Cuánto te duele? 12. 12. Le duele una burrada. Por lo tanto, no vamos ni a intentar vendar ni a intentar volver, porque la vuelta es muy dura. Necesitamos grampones, hay bajadas muy fuertes. Por lo tanto, vamos a pedir ayuda directamente. Entonces, ¿lo vamos a dejar aquí tirado? No, 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 porque le podría bajar mucho la temperatura. Esto ha sido una rotura de tobillo, pero si se hubiera dado un golpe en la cabeza, hubiera perdido la consciencia, podrían ser cosas más graves. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros para evitar que le dé una hipotermia si no se puede mover? Lo que vamos a hacer va a ser utilizar el material que tenemos aquí dentro para evitar que coja hipotermia. En este caso, como íbamos a dormir a un refugio, tengo la esterilla, así que la vamos a usar para aislarlo del suelo. ¡Qué bien! ¡Qué agradable! Cuidado, no lo muevas, porque si haces un movimiento, puede ser peor. Aquí vamos a acompañar a nuestro amigo, no lo vamos a asustar, vamos a estar junto a él, nosotros vamos a estar tranquilos. Sabemos que aquí lo que tenemos que hacer es el PAS, proteger, avisar y socorrer. Entonces, lo primero es proteger toda la zona, si no ha habido caída o rocas, apartarnos de ahí, apartar del peligro. En ese caso, lo que vamos a hacer va a ser protegerlo a él de la hipotermia. Con esto tenemos también el saco de dormir, y como es una emergencia, lo podemos utilizar para que no coja hipotermia. Y si además se hiciera viento, podríamos coger de nuestro botiquit la manta térmica, y se la ponemos por encima, para que ya esté como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. ¡Sí, está bien, eh! Y ahora ya, lo que nos quedaría, buscar nuestras coordenadas, o algún punto cercano que tengamos. Por ejemplo, si tenemos la fuente de no sé qué, pues le decimos a los bomberos, o a emergencias, tengo un herido, no sé qué, el tobillo roto, no puede volver por sí solo, estamos cerca de la fuente de no sé qué. Si tenemos una aplicación que nos dé las coordenadas, damos las coordenadas, podemos decir el punto a la altura a la que estamos, y entonces vendrán a buscarle. Y mientras vengan a buscarle, pues estaríamos con él haciéndole compañía. ¡Ay! Me duele menos ya de bitcat. ¡Me alegro! Esto no es broma, eh, chicos. Esto pasa a veces, y es muy importante saber reaccionar, saber qué hacer en estos casos. Esta es otra cosa de las que os recomiendo, que estudiéis cómo actuar frente a estos casos, e incluso mirar casos reales de accidentes y cómo ha reaccionado la gente. Vamos a comer algo. ¿Te apetece algo de comer, Iván? Sí, todo. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Palitos. y comer calentito lo mejor de la nieve está perfecto está perfecto para la temperatura como que toda la montaña se multiplica por nueve pura felicidad pues bueno gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo un abrazo enorme y nos vemos en una o dos semanas voy a hacer el último vídeo del año que será épiquísimo será un bivac ahí os espero gente un abrazo adiós